¡Qué bueno! ¡Tiki-taka salí! Ejemplo de la siguiente, ahora es hombro, ¿vale? Hombrito, ¿estamos, people? Hombrito ahí, ¿vale? Tranquilamente. Hombrito, va, hombrito. Acercaros, eso. Acercaros a la pica. Muy bien, Claudia. Si no queda mal, ahí. Esa, esa, Vardy. Mira el móvil que lo siempre, si no la imagen no será cálida. Ya es verdad. Y lo que tienes que hacer es aquí arriba. Perdón. O sea, vas con este y esto lo puedes hacer. Pero fíjate que le pones el ángulo para abajo. El ángulo tiene que ser plano, el móvil no puede estar igual. Vale, corre. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Eso es, sin desplazamiento. ¿Entiendes? Es la técnica, la técnica. Lo haces de puta madre. Pero te falta esa técnica. Yo no sé. Te voy. Sí, yo lo voy. Vale, pues, mira. Vale, pues, mira. Ahora, que la pate. Bien, bien, bien. Chica, aquí trabajáis los dos. Qué reales. Bien, ahí. Te he visto. Es muy fácil Está buenísima Perfecta Bueno, han tirado uno Bueno Sigue, sigue, sigue Bueno Buena Adri Buena Adri No, yo no No, yo no No, yo no